Cientos de PRIistas fueron testigos de la toma de protesta de Jaqueline del Río como presidenta del Comité Directivo Municipal de Lerdo, a manos de la secretaria general del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, junto con el gobernador Jorge Herrera Caldera y el presidente estatal del PRI, Otniel García Navarro. Con el trabajo de ustedes, de todos los PRIistas, estoy seguro que así será. ¡Viva el PRI! El líder del partido, Otniel García Navarro, exhortó a los PRIistas a seguir el esquema de trabajo, unidad y lealtad para contribuir a la gestión del gobernador Jorge Herrera Caldera y del presidente Enrique Peña Nieto por el bienestar de los mexicanos.